No sabes lo bien que me haces estar con los buques. Coronel sabe perfectamente que soy yo. Ya tenemos el gusto. A ver, Carla, permíteme. Castillo, como secretario de Seguridad Pública, no puede permitir esto. Esto es un atropello militar. El Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, señor. Acompáñenos por voluntad propia, señora. Claro que sí, Zuleta. Lo acompaño. Pasa de mi abrigo. Pero esto va a quedar registrado. Graba todo. No, de ninguna manera. Usted podrá confiscar nuestras tabletas, nuestros teléfonos, pero todos aquí somos testigos de la acción aquí. Guárdese su comentario que nadie se la está pidiendo. Vamos. Espera. Yo también tengo comunicación directa con el Ejecutivo Zuleta. Señor presidente, Zuleta está usurpando mis funciones como secretario de Seguridad. Por supuesto que las está usurpando porque tú eres un inútil, Castillo. Y ahorita no hay tiempo para reemplazarte. Capaz que la p... Bruja esa, ¿ah? Ahorita se te escapen tus narices en su escoba y no atinas ni para darle un plomazo. Con todo respeto, señor presidente, pero hay acciones que no deben ser consideradas como... Deja a Zuleta hacer su trabajo. Y a ti te espero aquí mañana para una juntita con el gabinete. A ver si tienes la cara de defender tu cargo. Increíble como les encanta la rumba. No sé, la goza. Por ahí es que es cabolente. Por ahí es. Y como que mordieron el anzuelo, cabrón. No me conozco a los mexicanos. Les fascina el huelengue. Hay que estar pilas, sobre todo con el que viene aquí. ¿Cómo está? ¿Entonces qué, mijo? ¿Qué pasó? Esa cara de tristeza, ¿ah? ¿Por qué no le gustó la rumba, o qué, o las peladas? O dígame que le chingo, mijo. No, al contrario. Todo está muy bien. Las muchachas están preciosas. Pero hay veces en la vida que uno tiene que tomar decisiones. Y yo, paso. No está bien que nos chingamos de nosotros. Yo me voy con mi gente. Oh, qué miedo. ¿Entonces por la sombrita? Vámonos, cabrón. Ya tienen la lápida pedal, c***. No, no, hay que estar mosca, mío. Mosca. Porque seguro fue que le calaron las palabras de Casilla en televisión. Y yo creo que se va a ir de fiestas con él. Quiero irte lo perdiendo, moscado. Pues yo digo cuándo. Y porque sí tenemos que darle una lección. Y para que los demás escarmientes, porque... Para que no vayan a caer en ese discurso nacionalista que se echó ese... Listo, señor. Te pegó lo de Javi, ¿no, mi niña? Ya tengo frega, zapato. Yo no sé por qué me sigo ilusionando en las cosas del amor y siempre, siempre todo acaba. Todo acaba. Así es. ¿O será que eso más bien... solo es un mal de los Casillas? Porque a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, mi niña. Yo también sufro y un montón. Y es, no sé, como una maldición. Mi hija, yo te apoyo con lo del Javi. Ya que más, apa. Que pase lo que tenga que pasar. Mi amor, tú eres fuerte. ¿Fuerte? Sí, eres muy fuerte. Eres Casillas. Me lo has demostrado una y otra vez. ¿Y de qué ha servido? Estamos vivos. Y lo vamos a seguir estando, ¿no? Yo no voy a dejar que se pasen de lanza con mi familia. Los voy a proteger a ustedes y al país también. Sí, papá, ya te oí en la tele. El país. Mira, pues es que yo no... Yo no podía... Yo, o sea, yo... Me cansé, mi hija. Me cansé de estar escondido, de la silla, de todos mis enemigos. Tenía que dar la cara, mi hija. Pero es que tu especialidad no es ponernos la fácil, papá. Solamente te faltó poner a los bomberos en esa lista negra. Ya, mi amor. Vamos a salir de esto. Vamos a salir más fuertes y más unidos. Te lo prometo. Ya, mi amor. Ya. ¿Te das cuenta de... que yo podría ser una de esas almas perdidas que anda por ahí? Mi hija. Estás viva. ¿Sabes? ¿Sabes por qué me bajé del avión? ¿Y por qué no me fui con Javi, aunque ya los niños estaban ilusionados con meterse al mar? ¿Estás pensando que fue lo del destino? El destino no... no existe. El destino se lo hace uno, mi amor. O tal vez ya existe y por eso nunca me he logrado salir del negocio. Yo igual... traté de... dejar que las cosas pasaran como dices tú. Bebe. ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus!